Solo quiero expresarte corazón Lo que encierra aquí mi pecho Tú no entiendes la emoción Que me ha dado tu querer Tú solo matas la ilusión De tu pobre corazón Yo quisiera ser profeta Yo quisiera ser doctor Y meterme en tus entrañas Y aliviar todo tu dolor De ese mal de amor Que tú sufres Solo un psicólogo en amor Las entrañas de mi alma Se han llenado de tu amor Impregnado de tus besos Tú no entiendes mi emoción Todavía tienes tu tiempo Que asimiles nuestro amor Este mal que a ti te aqueja Solo tú puedes vencer Esos celos que tú sientes No los puedo comprender Solo sé que tú me amas Desde la primera vez Yo quisiera ser profeta Yo quisiera ser profeta Y meterme en tus entrañas Y aliviar todo tu dolor De ese mal de amor Que tú sufres Solo un psicólogo en amor Solo un psicólogo en amor Las entrañas de mi alma Se han llenado de tu amor Impregnado de tus besos Tú no entiendes mi emoción Todavía tienes tu tiempo Que asimiles nuestro amor ¡Oh, oh, 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 Gracias.